Ha sido de correr contra la pelota el Moreno Martínez. Martínez lleva el número 5, ahí va el balón por acero largo, rebotó, sacó rápido, dejó por aquel costado para Cuti, corrió al área, pelota al medio, rebotada de frente, ¡está gol! ¡Gol! ¡Y gol, y 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 gol lo termine! ¡Y gol lo termine! ¡Y gol lo termine! ¡Y gol lo termine! ¡Gol lo termine! ¡Gol! ¡Gol! ¡Le cerró largo 25 minutos! ¡25 minutos del primer tiempo entró para recoger un rebote a termine! ¡Levantó la cabeza y salió Iraldi y lo dejó desairado! ¡Tocó la bucha contra el paro izquierdo! ¡Para salir gritando y besando el escudo! ¡Cerró largo gana por un tanto contra cero! Doctor Márquez Bueno, ¿qué podemos decir? Es un gol inesperado, porque no estábamos jugando bien, no teníamos la pelota. Ahora tenemos que aprovechar para estar tranquilos, hacer circular el balón, lateralizar el juego con más tranquilidad, tomar la zona media. Tomar la zona media es muy importante, que la ha dominado Cerrito. El gol es la jugada táctica más importante en el fútbol, no hay caso, haces un gol, estés jugando bien o mal, pero te ayuda. Ahora tenemos que tener tranquilidad para manejar el balón de mejor manera. Hay un saque de costado, claro, que corresponde al equipo de Cerro Largo. El cuarto árbitro está rezongando con el capitán Silvera del equipo de Cerrito, que reclamaba otra cosa. El lateral es bien, bien en la mitad del campo de juego, va a hacerlo Beltrán. Las dos manos al cielo, dándole espalda a la tribuna hondinoyera. Golpe de cabeza, devuelven, amarcando la mitad de la cancha también, oestol, sacan la pelota larga. Atención que estamos mano a mano, bien Heredia, bien. Golpe de cabeza, saca para Brasil. Brasil puso a correr o tormino, vuelto a pico la pelota. Se lloró el día, torminó, 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 gol, 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 gol. De Cerro Largo, Leandro, torminó, pico por esa pelota que habían sacado largo, le pico al arquero Iraldi, lo superó yo, torminó, más rápido, más vivo que todos. A los 44 minutos del primer tiempo, puso otro tanto para los nuestros, estamos ganando dos tantos contra cero en el Uilla. Doctor Márquez, ¿su opinión hasta el momento? Bueno, la verdad que Otormín ha sido la diferencia en este encuentro, en un partido muy disputado. No podemos negar la voluntad que la apuesta a solario corre en todas las pelotas, marcan, hace presión. Cerrito obviamente tiene dificultades importantes en la zona defensiva, un pelotazo desde la mitad de la cancha, se lo complica, y Otormín es un jugador que ha demostrado que tiene mucho oportunismo. Tomás alucina bien, bueno, una pelota larga, conquista el descuento, Cerrito, el recién ingresado Cruz, tiene una pelota larga sobre la última zona del equipo de Cerro Largo, y a los cuatro minutos de juego del segundo tiempo, Cruz, el 31, conquista el descuento por el equipo amarillo. El tiempo de Barraca, Dol Manuel en Riobanco, Barraca, Ferretería y Pinturería. Una distracción en el fondo, ¿verdad? Cruz, si mal no recuerdo, lo vimos jugar como jugador de Cerro, ¿no? Un jugador con mucha movilidad, ya arrancó en la mitad de la cancha ahí, haciendo unos reggae y metiendo unos pasos en profundidad, y nos convierte en un gol el tiempo que menos esperábamos en el inicio del segundo tiempo, ¿no? Carga Cayetano en el área, rebotado, le quedó Cayetano, enganchó, como de pareja, ¡tira! ¡Gol! ¡Y gol, y gol, y gol, y gol! ¿Qué digo? ¡Gol, golazo, 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 golazo! ¡Angelito Cayetano enganchó la pelota en el vértice del área mayor! De izquierda y acomodó y sacó un latigazo, ¡terrible! Contra el segundo palo de Hiraldi, que todavía está mirando por donde entró esa pelota. Y Cerro Largo gana a los 42 minutos, tres tantos contra uno. Partido liquidado a esta altura de los acontecimientos. Por supuesto, sorpresa, un gol de Cayetano, de media distancia. Es un jugador que generalmente no está en posición de tiro, pero tuvo la virtud de tirar. Lo que le pedimos a todos los volantes que llegan, que tiren, que tiren, aunque le reen al arco, le tiren para la ruta 8, como decimos acá. Es un partido liquidado porque no veo posiciones ofensivas del cuadro visitante que puedan variar el resultado. Gracias. Gracias.